Por aqui estamos listos con el evento de hoy Voy a hacer un video de lo que traemos por aqui hoy Salud Ya por aqui andamos listos a ver Vamos aqui listos por aqui vamos a probar por aqui en este evento La bocina de la marca RC Faye Este será el que traemos Por aqui andamos Para que vean aqui Es lo que traemos por aqui y por aqui para el evento de hoy Hay que andamos por aqui saludos mi gente Hay que andamos probando vamos a ver La marca de la RC Faye Luces de la marca ARBOX tambien Estamos probando Un salono muy grande parece que es bastante sonido para Para las 4 RC Faye porque la subimos y no Numas, Estados Unidos Hay que ii lejos que las cosas en la zona Cual bakter nuna randula montipla Corre bailando con la reina donde quiera Sobre ese resto que para la rica de la razor No me la tira de la niebla No me la tira de la Leuten No me la tira de lauana No me la tira de la tuta